Estas imágenes que ahorita veíamos de nuestro compañero Rígido Allá en la zona de trícola, bueno, pues aquí también nos mueve un poco y nos pone la piel quieta, porque bueno, los que tuvimos la oportunidad de estar aquí en este concierto, aquí en Rivera veíamos las imágenes de uno de los vestuarios que tenía una cantante en su momento vernáculo, y pues sin duda, desgraciadamente, aquí pues bueno, ya queda todo confirmado, ¿no? Para aquella gente que tal vez de repente tenía alguna duda todavía, es parte del vestuario, lo que se ve hizo en las primeras imágenes que están llegando también de este lugar justamente donde cayó este avión, donde iban, obviamente, por supuesto, la cantante, así como se está acompañando, y bueno, mi compañero, Marcantón, también estuviste recibiendo algunas familias que han llegado de las personas que iban en el avión. Así es, al fondo, sin decir, ni una sola palabra, hace alrededor de sesenta y cinco minutos aproximadamente, llevó Lucia Rivera, hermana del representante artístico Arturo Rivera, en los momentos más, le tendremos las imágenes de su llegada al aeropuerto internacional de la ciudad de Monterrey, la terminal número uno. Fíjate al fondo que, bueno, pues, ella llegó acompañada, como lo vemos, con el periodista Pablo Adolfo Infante, con el rostro muy desencajado, y obviamente también algunas amigas, ella se dirigió hacia una camioneta Muntar Arena, que ya la esperaba en las afueras de la terminal número uno, para dirigirse al oficiado de los cristianos universitarios, para de esta manera, pues, identificar al cuerpo de su hermano, el representante artístico Arturo Rivera. Vimos que llegó ahí con algunas personas que lo estaban escoltando, obviamente, esta situación resulta muy difícil, por lo que podemos ver, es que, bueno, trataban de ocultarla, trataban como que los medios no se acercaran, que al final de cuentas fue algo muy importante, y creo que debemos marcar un respeto aquí con la comunidad. Exactamente, ante todo, hay una línea muy delgada de lo público y lo privado, obviamente, le dimos nuestras condenencias, nuestro más sentido, es más evidente que no quería decir ni una sola palabra, pero nosotros, obviamente, lo respetamos, y se puso, bueno, pues, un poco fuerte la cosa, por llamarlo, de alguna manera, ante la reacción de Cintia Rivera al cuestionarle cómo se encontraba la cosa. Además, al podcast, hablamos con ustedes para los servicios de esta mañana. Gracias.